Velocidad de flujo sanguíneo pulmonar o el gasto cardíaco El gradiente alveolo capilar es modificado también por la velocidad del flujo sanguíneo pulmonar que está determinado a su vez por el gasto cardíaco. El aumento del flujo sanguíneo por la arteria pulmonar incrementa el paso del anestésico de los alveolos a la sangre y la entrega de éste a los tejidos, manteniendo el gradiente alveolo capilar. Cuando las concentraciones en la sangre venosa mixta y en la sangre arterial se igualan, se puede inferir que los tejidos se encuentran completamente saturados o que la captación de la gente por los tejidos es mínima o inexistente. En síntesis, la velocidad de paso del anestésico desde el alveolo hacia la sangre depende, primero de la fracción inspirada y de la ventilación alveolar, segundo, de la solubilidad del anestésico y del gradiente alveolo venoso. Esta velocidad se puede representar construyendo una curva que relacione la fracción alveolar y la fracción inspirada en el tiempo. Esta curva tiene tres fases. La primera, una elevación exponencial rápida de la concentración alveolar del anestésico. Segunda, una pseudomeseta. Y la tercera, una fase de línea o cola ascendente. La primera fase es producida por el ingreso del agente anestésico a los pulmones del paciente con una constante de tiempo que es igual a la relación entre la capacidad funcional residual y la ventilación alveolar. Es decir, tiempo es igual a la capacidad funcional residual dividido por la ventilación alveolar, que calculado en un paciente normal, es igual a 2 litros sobre 4 litros por minuto, que es igual a 0.5 minutos. La segunda fase o pseudomeseta, refleja el equilibrio entre la ventilación alveolar que lleva el anestésico a los pulmones y el gasto cardíaco que provoca la salida de la interfase alveolocapilar. La tercera fase o cola ascendente, está conformada por tres porciones. O tres elevaciones exponenciales, con tres constantes de tiempo. La primera constante de tiempo, representa la entrada del anestésico al grupo de tejidos en los que el ingreso se cumple con mayor rapidez, debido a su excelente irrigación sanguínea. Grupo de tejidos muy irrigados. Y es igual a la relación volumen tisular efectivo, sobre el flujo sanguíneo tisular efectivo. Esta constante, para la mayoría de los anestésicos inhalatorios, oscila entre 1.5 y 4 minutos. La segunda constante representa la entrada del anestésico a un grupo tisular de velocidad intermedia, de flujo sanguíneo, que se llama grupo muscular. Porque el músculo integra la mayor parte del tejido de este grupo. La constante de tiempo para el tejido muscular, oscila entre 1 y 3 horas, para todos los anestésicos inhalatorios. La tercera parte de la cola apenas registra una elevación durante la administración de la mayoría de los agentes anestésicos inhalatorios, y representa el ingreso de la gente en los tejidos grasos, y en otros tejidos, en los que la irrigación es muy escasa. La constante de tiempo es tan prolongada que se puede considerar como un lavado infinito. Paso de la gente desde la sangre arterial hacia todos los tejidos del organismo El paso del agente anestésico desde la sangre hacia los tejidos, depende del riego sanguíneo tisular, que se determina por la proporción del gasto cardíaco que irriga a determinados grupos de órganos. Del coeficiente de partición del agente anestésico en los tejidos, y del gradiente de presiones parciales entre la sangre y los tejidos. Aquellos ricos en vasos sanguíneos y con altos flujos, son los órganos que más rápido alcanzan el equilibrio con las concentraciones alveolares del anestésico. Estos son, el cerebro, el corazón, el lecho esplácnico, el riñón, y las glándulas endocrinas. En la tabla se listan los coeficientes de partición tejido-gas para los diferentes anestésicos inhalados. Gracias por ver el video.